En la disciplina de atletismo, en la Universidad Nacional 24, Camila Oviedo, de la USLP, participó en la prueba de salto triple femenil, donde obtuvo el sexto lugar nacional. Su mejor salto fue de 11.38 metros. El primer lugar fue para Valeria Uribe, de Unison, que registró su primer salto en 12.29. Seguida de Marcela Reséndiz, de Anagua, Querétaro, en un salto de 12.25 y tercer lugar para Emily Steph Robles, de Ités Monterrey, con 12.5. En la prueba de los 3.000 metros, Triple Shade, de la USLP, arañó las medallas. En la rama femenil, Alondra López obtuvo el cuarto lugar, con un tiempo de 12.16.24. El primer lugar fue para Gisela Reyes, de la UACJ, con 11.28.36. El segundo fue de Andrea Ábalos, de la UNL, 11.33.94. Y en tercero llegó Ana Sofía Guerra, de la Ibero, con 12.5.51. Mientras que en la rama varonil, el primer lugar fue para Christopher de León, UAMN, con un tiempo de 9.14.54. El segundo lugar fue para César Morales, de la USLP, que registró 9.17.42. Tercero fue Roberto Márquez, de la UA, con 9.17.88. Cuarto, Juan Manuel Chía, de UG, con 9.31.64. Y en quinto, Ricardo Yair Amado Rodríguez, de la USLP, con un tiempo de 9.38.93. Gracias por ver el video.